Y nosotros siempre hemos querido mantener nuestra esencia, entonces lo que armamos fue un proceso de evolución digital. Puedo hablar con énfasis que tenemos hoy día la primera mina 100% autónoma corriendo en el Perú. Hemos visto una aceleración en la adopción de la industria minera. La industria minera ha habido un antes y un después a partir de la pandemia, de COVID. Recordemos que la industria minera venía de una década de rezago de adopción tecnológica importante. Pero sin duda hoy es una industria insaciable para la adopción tecnológica. Tuvimos muchísimos retos, por supuesto, durante este proceso de pandemia, pero a nivel de digitalización nos ayudó a acelerar los procesos de digitalización porque los clientes empezaron a interactuar más con nuestras plataformas. Llevamos como de festivales en las sucursales donde invitamos a clientes y a la fuerza de ventas y los entrenamos en el uso de soluciones digitales. Cuando entra la pandemia no podíamos tener esa presencialidad. El objetivo básicamente es operar camiones bajo un protocolo, bajo un sistema digital sin operadores, que se maneja de manera autónoma, efectivamente, bajo patrones de sistemas de operación. Pero básicamente lo más importante es que reduce el riesgo de accidentes porque no hay error humano en el proceso. Y segundo, optimiza los tiempos de productividad. Actualmente las empresas ya están enfocadas en automatizar todo lo posible estos procesos que tienen muchas tareas repetitivas para que sus colaboradores puedan enfocarse en actividades de valor y dejar todo lo repetitivo, lo operativo a la tecnología. Lo difícil es justamente la gestión del cambio. Es cómo mover a las personas, cómo tener el liderazgo de las distintas personas, trabajar en equipo, cómo ir cambiando el mindset no solamente de las personas dentro de la empresa, sino también de los clientes. Cómo hacer ese quiebre a veces en procesos muy tradicionales y empezar a digitalizarlos. O sea, había situaciones de cuarentena y eso nos frenó un poco, pero a pesar de ello, se continuó con el trabajo y el 2020 se terminó toda la implementación del hardware y se hizo los primeros cuatro camiones. El 2021 se terminó el 100% de los camiones. El 2021 ya estaban operando todos los camiones. Se mantuvo el proceso de implementación y luego se recuperó el tiempo perdido y es más, terminamos cuatro meses antes de lo proyectado, antes de pandemia. 63% de los accidentes en minería tiene un origen en la fatiga del operador. Nosotros hemos entrado a esta problemática, a intentar resolverla, casi desde el comienzo, hace como cinco o seis años, trajimos una solución que construyó CAT, que se llama DSS, que utiliza reconocimiento facial dentro de la cabina de conducción. Se instala una cámara al costado del espejo y esa cámara registra el movimiento y logra predecir la somnolencia segundos antes de que ocurra. El sector de construcción y minería se han caracterizado por ser muy conservadores en la adopción tecnológica. Sin embargo, en los últimos dos años he podido observar que ya han acelerado ese proceso, principalmente modernizando y automatizando sus procesos de back office, por ejemplo, y muy enfocados en adoptar buenas prácticas globales en empresas pares en su industria. Puedo hablar con énfasis que tenemos hoy día la primera mina 100% autónoma corriendo en el Perú. Ya es un hecho. Desde el año 2022 está corriendo al 100% y está caminando exitosamente, de lo cual estamos muy contentos con muy, muy buenos resultados. Los clientes empezaron a utilizar más nuestras plataformas, nuestra penetración digital creció un montón. El día de hoy, como les dije, más del 50% de nuestros clientes utilizan nuestras plataformas de e-commerce, por ejemplo. Más del 50% también de los clientes utilizan las plataformas de gestión de flota. FairyCorp fue una de las primeras empresas que decidió modernizar sus procesos financiero-contables, de gestión de transportes, de fletes, incluso gestión de almacenes también, gestión de flujo de caja, con nuestra solución Rise S4HANA Private Cloud Edition. 100% en nubes esta solución. También optó por mejorar la gestión de sus procesos de nómina, de gestión del desempeño, del tareo, con nuestra solución de SAP SuccessFactors. Los últimos tres años hemos visto cambios importantes. Sistemas anticolisión para mitigar o eliminar las colisiones de maquinaria en los campamentos mineros. En general, hemos visto una aceleración en la adopción de la industria minera en la búsqueda de soluciones. Tenemos esta ventaja de que Caterpillar desarrolla muchas soluciones para sus dealers y nuestro principal reto está en hacer las estrategias para poder lanzarlas al mercado, para que puedan tener un mejor go-to-market. Entonces, nuestra área de negocios digitales está muy enfocada justamente en maximizar la salida al mercado a estas soluciones. Hemos empezado a ver ya soluciones, digamos, con la capacidad de mitigar, yo diría, hasta eliminar y desaparecer las colisiones. La productividad es un primer beneficio que se obtiene gestionando esa información. Y la segunda es la reducción de accidentes, claramente.